En este episodio número 10 de Regil Radio vamos a tocar un tema que nos incumbe a todos. Todos los seres vivos queremos ser felices. De una u otra manera lo buscamos. Y en los últimos episodios que hemos hablado de sexualidad, de pareja, de espiritualidad, incluso de derechos de animales, ha salido este mismo tema y muchas personas han estado pidiendo que profundicemos un poquito más en esto. Así que a los amigos de Facebook y Twitter, aquí está el tema que han pedido que es cómo acercarnos más y más a nuestra felicidad. O en otras palabras, porque no hay fórmulas para ser feliz, en otras palabras, cuáles son las cosas que nos separan de la felicidad y que haciéndolas a un lado automáticamente permitirían que fuéramos felices. Así que esto es Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Desde Los Ángeles, California, soy Marco Antonio Regil. Los saludo. Gracias a todos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica. Muchos mensajes nos han llegado de Colombia, de Ecuador, Venezuela, Argentina, en Europa, también Francia, España, incluso mensajes de la India, de China, de Tailandia, radioescuchas o podcast escuchas que están haciendo el download o bajando este podcast a sus MP3. Así que los abrazo con cariño y gracias por seguirnos ya en iTunes. Y ahora ya estamos disponibles también a partir de esta semana en Stitcher.com, que es otro app donde puedes bajar este podcast. Y también, obviamente, te puedes suscribir en marcoantoniorregil.com. Así que bienvenidos. Hoy, hablando del tema de la felicidad. La felicidad. Todos queremos ser felices. Todos buscamos ser felices. Pero, ¿qué nos separa de ser felices? O, ¿cómo podemos aumentar las posibilidades de ser felices? Entonces, hoy vamos a explorar estos temas y lo vamos a hacer por proceso de eliminación, porque creo yo que la felicidad realmente no tiene una fórmula. Si yo les dijera, les voy a dar la fórmula para ser felices, pues eso sería una gran mentira, porque cada uno tenemos una apreciación distinta de qué es la felicidad, cómo se experimenta la felicidad, qué queremos específicamente, qué pensamos que nos haría felices. Así que vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer proceso de eliminación y quitar, hacer a un lado, todo lo que no nos hace felices, analizar lo que no es la felicidad. Y por proceso de eliminación, creo que al final del podcast vamos a tener una idea más clara de cómo podemos aumentar nuestro nivel de felicidad en esta vida. Así que bienvenidos. Quédense aquí. Bueno, pues hoy estoy yo solamente aquí con ustedes. Quiero decirles que en las próximas semanas van a estar de regreso Karina Velasco, que va a regresar a Los Ángeles y vamos a tener el gusto de grabar otro programa con ella, metiéndonos más al tema de la sexualidad, del tantra, de la alimentación, del sexo sagrado, que fue un tema que levantó muchas preguntas, cierta polémica. Y la doctora Kabuli, que habló de relaciones y de cómo encontrar a la pareja y de lo que necesitamos desarrollar para tener pareja, también va a estar de regreso. Así que en los próximos episodios regresan dos de nuestras más populares invitadas, la doctora Liliana Kabuli y Karina Velasco. Pero hoy vamos a hablar de algo que va a ser un tema recurrente. Hay temas que son inagotables. Uno de ellos es esto que se llama la felicidad. Bueno, de entrada yo les quiero decir que, igual que muchos de ustedes, he dedicado un tiempo enorme a mi desarrollo personal, como seguramente muchos de ustedes lo han hecho. Hace ya varios años, varios años, siete, ocho años, me cayó el 20 o me di cuenta que la felicidad no venía de los lugares en donde yo la estaba buscando. Entonces empecé a desarrollarme, empecé a estudiar espiritualidad, empecé a leer muchos libros, empecé a ir a cursos, talleres, desarrollo personal, desarrollo financiero, salud emocional. Mis hábitos cambiaron en cuestiones de alimentación, hábitos físicos. Y lo último que he estado en los últimos dos años es haciendo una maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica, que ha sido una de las cosas más bellas que me ha tocado y he podido aprender en mi vida. Estoy por graduarme a un año más o menos de la graduación y ya platicaré más adelante de ese tema. Pero me he dado cuenta que mucho de lo que he estudiado, ya sea filosofías espirituales, psicología espiritual, maestros como Deepak Chopra, como Eckhart Tolle, incluso Robert Kiyosaki, que enseña libertad financiera, todos van prácticamente hacia el mismo camino y prácticamente todos enseñan las mismas cosas, solamente que están dichas de una o de otra manera. Entonces voy a empezar pidiéndoles que simplemente abran su mente y que escuchen con una mente de principiante, que es un concepto del que se habla mucho en la filosofía budista o se habla mucho en la práctica del yoga. Mantener una mentalidad de principiante, es decir, poder hacer a un lado lo que sabemos o creemos que sabemos para poder tomar en cuenta otro punto de vista. Y al final del día, el camino del desarrollo personal es así. O sea, tratas o intentas o ves, escuchas lo que te dicen y lo intentas en tu vida. Y si no te funciona, lo vas a un lado e intentas otra cosa. Es decir, no se trata de, esto no es dogmático, como decir, esta es la verdad. Yo tengo la verdad y todos están equivocados y aquí les voy. No, no, no es eso. Eso es un dogma. Es algo que dices, bueno, tengo que tener fe y lo voy a creer porque lo tengo que creer, ¿no? Porque eso me dijeron que tenía que ser. No, aquí de lo que estoy hablando es de Mahatma Gandhi, uno de los grandes seres llenos de paz en el mundo. Decía que él hacía pruebas con la verdad. Es decir, intentaba diferentes cosas y lo que le funcionaba, lo que le traía paz a su corazón, lo que él era congruente y le servía, era lo que practicaba. Entonces, esa es la búsqueda, es la madurez y es el verdadero crecimiento. No creerme a mí ni a nadie, sino creerte a ti mismo, ponerlo en prueba y ver si esta práctica me lleva a la paz o esta práctica me lleva al resentimiento, al odio, a la separación. Eso para mí es la clave. Cuando mi corazón se siente en paz, cuando mi corazón está tranquilo, cuando luego conectarme con todos, entonces digo, ah, mira, estoy siguiendo un camino correcto. Pero cuando mi mente toma el control y empiezo a pensar o a odiar o a resentir o a decir, soy yo contra ellos o estos son mis enemigos y tú eres un tonto porque estás mal y me contradices y me pongo agresivo, eso no me hace feliz. Cualquier cosa que no es paz me inquieta, me duele la cabeza, me enfermo físicamente, no duermo bien, me preocupo, estoy discutiendo con esa persona, aunque esa persona no esté ahí, me imagino que les ha pasado. Y eso no es lo que quiero, eso no me hace feliz. Entonces, por proceso de eliminación, preocupaciones, estrés, odio, resentimiento, pero todas estas emociones negativas no me hacen feliz. Me siento muy feliz cuando estoy en paz. Entonces, voy a compartir con ustedes cosas que he aprendido y tómenlas en cuenta y si les sirven bien y si no, simplemente pues las desechan. No pasa absolutamente nada. Uno de los principios básicos que he logrado asimilar y entender de grandes maestros que han existido en el mundo, de santos, de todas las religiones, de todas las prácticas espirituales, es que hay básicamente dos formas de ver el por qué estamos en esta vida. Una de ellas es pensar que somos un ser humano que tenemos aspiraciones a vivir algo espiritual. Es decir, somos un ser humano con un espíritu que está por ahí adentro. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas es que somos seres espirituales que estamos encarnados temporalmente en un cuerpo. Es una diferencia muy grande. Soy un ser humano que tiene un espíritu por ahí adentro o soy un espíritu, lo que soy es el espíritu que está temporalmente en este mundo usando este cuerpo como un vehículo. ¿Y para qué el vehículo? Para aprender, porque vengo a este mundo a aprender. Entonces, honestamente, yo después de leer y de estudiar y de sentir en mi corazón mucho, he decidido creer en esta segunda opción. He decidido creer que soy un ser espiritual que está habitando temporalmente un cuerpo que viene a aprender, a crecer y que todos, absolutamente todos, somos uno. Aunque físicamente en esta encarnación, en este paso por el planeta, sea una sola, como muchas creencias lo dicen, o sea, en muchas ocasiones, como otras creencias lo dicen, y como no tengo forma de probar ninguna, he decidido simplemente estar abierto a cualquiera de las dos. No cambia la esencia. Soy un ser espiritual que está unido con todos los demás, con todos ustedes, pero literalmente no. No como una forma romántica de, ah, estamos unidos, somos uno. No, literalmente somos uno. Pertenecemos al mismo creador o creadora. Pertenecemos a la misma energía, al mismo universo. Lo que me perjudica a mí te perjudica a ti. No estamos separados. En este cuerpo y en esta vida, como venimos a aprender, venimos a un taller, venimos a una escuela, venimos a vivir pruebas. Nos separamos porque tenemos que manejar diferentes vehículos, que son nuestros cuerpos, pero somos esencialmente uno. Y esta filosofía me ha dado una paz enorme, porque entonces nadie es mi enemigo. Nadie está en contra de mí. Todos estamos juntos. Todas las nacionalidades, todas las religiones, todas las preferencias políticas, sexuales, todos los colores de piel, todas las especies, todos los seres vivos somos uno, que estamos experimentando esta vida de diferentes maneras. ¿Por qué? Bueno, no sé, no soy Dios, no puedo entender la maravilla del universo. Ni siquiera hemos visto el universo entero, que son trillones y trillones de galaxias. Este concepto de que el universo es infinito, que no tiene un principio ni un fin. O sea, son cosas que me rebasan y no tengo que llegar a ellas, ni tengo que entenderlas para poder cumplir mi misión en esta vida. Entonces yo creo, y esto lo comparto con ustedes, que soy un ser, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando empiezo a ver la vida desde ese punto de vista, entonces la forma en que experimento la vida es muy diferente. Porque entonces mi objetivo, como soy un ser espiritual, viviendo una experiencia física y no al revés, entonces mi objetivo final en la vida no es ganar más y más y más y más y más dinero. Bueno, mi objetivo en la vida no es tener la casa más grande del mundo, ni tener el mejor carro, ni ser el más guapo, ni el más querido. Nada de esas cosas físicas, o el tener el control sobre la gente, nada de esas cosas son prioridad. Son importantes en cierta medida porque venimos a aprender y tenemos que conquistar ciertas cosas como parte de nuestro proceso de crecimiento, pero no es el fin, no es el objetivo. ¿Por qué creo en esto? Porque es muy sencillo. Premisas o ideas que hemos escuchado siempre. El dinero no te hace feliz. No, obviamente el dinero no te hace feliz. te ayuda a ser feliz si vives en pobreza extrema y no tienes casa y no tienes comida y no tienes educación y no tienes con qué cuidar a tus seres queridos y logras conseguir algo de dinero, crear algo de dinero. Sí, te ayuda a ser feliz porque te saca de la pobreza extrema y de las necesidades básicas. Te deja comprar medicinas y dar la atención a la gente a la que amas o a ti mismo. Te ayuda a ser feliz, pero no es la felicidad. Porque si el dinero fuera la felicidad, entonces Bill Gates o Carlos Slim o Donald Trump serían entonces los seres más espirituales y más felices del planeta. Y sabemos perfectamente que eso no es verdad, que el dinero, las grandes cantidades de dinero no van de la mano con grandes cantidades de felicidad. Pasado el nivel básico de las cosas, de las necesidades elementales, el dinero no nos hace felices. De hecho, al contrario, cuando llegan enormes cantidades de dinero, la gente empieza a vivir retos mucho, muy distintos. No sabes si la gente que está a tu alrededor está ahí por ti o por tu dinero. Se le acercan, todos quieren algo de tu dinero, algo de tu poder. Quieren una rebanada de ti, te quieren sacar cosas, te quieren usar y te dicen que te quieren y fingen que son tus amigos. Es muy difícil encontrar amistades reales cuando tienes mucho poder y mucho dinero. Ese es otro mundo, tiene otros retos distintos. Entonces el dinero no te hace feliz. Sin embargo, salir de la pobreza extrema es un paso necesario. Entonces, cuando yo entiendo que el dinero no me hace feliz, esto me confirma que no soy un ser físico viviendo una oportunidad de desarrollo espiritual, sino que soy un ser espiritual viviendo temporalmente en un mundo físico, precisamente por reglas como esa. Entonces, pero la mente, ¿dónde viene la confusión? La mente, que espiritualmente o en el mundo de la psicología se le llama el ego, el ego te dice muchas mentiras. Nosotros tenemos un entrenamiento que se llama La Vocecita, que pueden encontrar en marcontoneregil.com diagonal vocecita, donde le hemos puesto ese nombre al ego para hablar de una forma divertida de él y poder aprender a manejarlo. Pero el ego es esta vocecita que nos está diciendo todo el tiempo una cantidad enorme de mentiras y una cantidad enorme de verdades. El tema es saber distinguir. Por ejemplo, el ego es algo que se crea para poder sobrevivir en un mundo físico. El ego se crea en el momento en que naces y que mamá te empieza a decir, se señala ella misma y dice, yo soy mamá, mamá, y te ve a ti. Cuando mi mamá me veía a mí, me decía, Marco Antonio, tú eres Marco Antonio, yo soy tu mamá. Ah, ok, estamos separados y empiezo a ver mis manos y mis pies y ves los bebitos cómo se empiezan a observar y a descubrir y ven la manita y ven el pie y empiezan a percibirse como una entidad separada del resto y entra el instinto de supervivencia. Entonces, el ego nos ayuda a sobrevivir. La vocecita en nuestra mente nos ayuda a sobrevivir. Es decir, si voy a, si pongo mis manos en una estufa caliente, que alguna vez lo hice como muchos de ustedes cuando estaba chiquito, y me quemo, mi mente, mi vocecita me dice, no vuelvas a poner las manos ahí porque te vas a quemar. Y si te quemas, pues vas a perder tus manos y te puedes morir, te puedes hacer daño. Entonces, se crea un archivo en la mente subconsciente que me ayuda a sobrevivir. Si voy a cruzar la calle y veo que viene un camión y el ego, y mi vocecita me dice, corre, porque el camión te va a matar. la vocecita está a tu servicio, te está diciendo cosas, cosas verdaderas. El problema es cuando la vocecita en tu mente o tu ego empieza a tomar el control de tu vida y te empieza a decir cómo vivir. Stephen Covey, uno de los grandes maestros de desarrollo personal y de negocios, dice que la mente es un gran esclavo, pero que es un pésimo amo. Es decir, que si permitimos que la mente nos controle en lugar de nosotros controlar a la mente y decirle a la mente cómo pensar, entrenarla para que esté alineada con nosotros y sea nuestro mejor amigo y no nuestro peor enemigo, es una diferencia enorme. Entonces, es un gran esclavo, pero es un pésimo amo. Entonces, si mi mente o mi ego o mi vocecita empieza a tomar el control de mi vida, ahí es una esa es la enorme diferencia entre la gente que tiene éxito en la vida y la que no tiene éxito. Porque para tener éxito y para avanzar tienes que correr riesgos y a la mente o al ego o a la vocecita no le gusta correr riesgos porque está cumpliendo su función de cuidarte para que puedas sobrevivir. Y la vocecita en la mente no distingue entre un camión real que te va a aplastar y entre que una persona te rechace verbalmente, que te diga no, no quiero verte, no me caes bien, no me gustas, eres tal o cual cosa, te critiquen o te humillen públicamente. Es decir, cuando estás en la escuela, no sé si les pasó alguna vez que se levantaron, les preguntó algo el maestro, dijeron algo o muy interesante o al contrario, completamente fuera de la realidad y la clase les hizo todo el salón. A mí me pasó muchas veces y no sé ustedes, pero yo sentí horrible porque es humillación pública. Entonces lo que pasa es que la vocecita, el subconsciente, la mente dice wow, nos paramos y dijimos algo y nos humillaron y se sintió horrible, se sintió como como si nos fuéramos a morir. Entonces, sabes que no te vuelvas a parar, no vuelvas a hablar en público, no vuelvas a abrir tu corazón o a decir lo que piensas, no vuelvas a hacer una pregunta porque te van a buchar, te vas a ver ridículo, te vas a ver como un idiota, nos van a humillar, lo mejor es quedarnos callados y mucha gente empieza a vivir su vida así. Entonces, aquí es cuando la diferencia entre que la vocecita nos diga cuidado, viene un camión, te van a matar o cuidado, no pongas tus manos en el fuego porque te vas a quemar y que nos diga no hables en público porque vas a ser ridículo y te vas a ver como un idiota, no digas lo que piensas, no luches por lo que sientes en tu corazón porque eso no es importante y hay que mantenernos seguros. Entonces, ahí empezamos a desviarnos de la felicidad. Si la mente nos domina, a la mente no le interesa ser feliz, a la mente le interesa conservarse vivo, evitar la humillación, la mente juega a la defensiva, el corazón, el espíritu que está conectado con el universo, con lo que le llamamos Dios o el creador o la creadora o la energía universal, el corazón es el que no le importa arriesgar si quiere cumplir su misión y manifestarse en la vida, ayudar a los demás, crecer personalmente, realizarse, tomar riesgos, conquistar miedos, esa, de ahí empieza a surgir la felicidad, pero el ego no a la vocecita, no le interesa nada de eso, la vocecita le interesa mantenerse seguros, no hacer el ridículo, jugar la defensiva, la vocecita o la mente o el ego juegan a no perder y el corazón juega a ganar y cuando abandonamos nuestros sueños y abandonamos nuestra misión en la vida, abandonamos nuestra conexión divina es cuando empezamos a alejarnos de la felicidad, entonces ves a tantas personas que acaban trabajando en cosas que no les hacen felices pero ganan dinero suficiente para vivir y no estoy criticando a nadie, simplemente estamos hablando de las cosas, yo recuerdo cuando estaba empezando mi carrera, yo empecé muy joven, empecé a los 14 años a trabajar en una estación de radio y ganaba pésimo, ganaba muy mal y mi mamá se enfermó, tuvo un accidente y me empecé a mantener yo solo desde los 16 años, a los 18 años ya mi mamá no pudo trabajar y yo tuve que salir adelante y sostenerla y muchos de mis amigos y algunos familiares incluso con muy buenas intenciones me llegaron a decir oye, ¿qué haces? ¿te estás metiendo en radio y televisión? eso es súper para que uno en un millón gana bien y para que la hagas ahí bueno, te vas a tener que acostar con alguien y vas a tener que, está lleno de drogas y está lleno de gente súper extraña y ahí no llegan los que más talento tienen sino llegan los que más conexiones tienen y tú no tienes conexiones y no eres de ninguna familia del mundo del entretenimiento etcétera, etcétera la vocecita el miedo de esos seres que me querían y me lo decían con buenas intenciones alimentaban también mi miedo en la mente pero siempre seguía mi corazón y ni siquiera les puedo decir que fue mi mérito tuve algo que ver obviamente porque yo lo hice pero tuve el privilegio de tener una madre que siempre me entrenó a seguir a mi corazón y ella misma me decía Marco Antonio tú haz lo que quieres hacer haz lo que amas haz lo que está dentro de tu corazón para que seas feliz no te importen los demás el dinero va a venir como una consecuencia de hacer lo que amas el dinero no es algo que viene por enfocarte en el dinero y conseguir el dinero no te va a hacer feliz lo que te va a hacer feliz es manifestar tus sueños manifestar tu corazón si la comunicación y el radio y la televisión es lo que quieres hacer hazlo es decir tuve el privilegio enorme enorme y no tengo como agradecérselo al universo como agradecérselo a Dios que me dio mi madre me dio una coach de vida increíble y no era casualidad mi mamá se dedicaba justamente a eso mi mamá fue entrenadora de ventas para Avon Cosmetics y manejaba cientos y cientos de vendedoras fue campeona de ventas con su zona muchas veces en México y luego trabajó en Jafra Cosmetics otra empresa de cosméticos y también fue campeona de ventas en su zona y a eso se dedicaba yo crecí viendo a mi mamá dando conferencias de crecimiento personal conferencias de ventas de persuasión de hablar en público entonces yo no soy más que una una prolongación de lo que hizo mi madre entonces ella me enseñó a seguir a mi corazón no toda la gente tiene el privilegio de tener alguien en casa que cree en ti que te dice sí sí a tu corazón muchas personas tienen la influencia a su alrededor de gente como me pasó con otros miembros de mi familia que dicen no 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 te arriesgues te van a matar te vas a hacer el ridículo no vas a tener dinero no estudies eso que quieres ser bailarina o quieres ser poeta o pintor no 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 es una locura tienes que ser doctor ser abogado ser algo que seguro te pague buen dinero y te lo dicen con la mejor de las intenciones pero estás abandonando tu misión en la vida estás abandonando lo que está en tu corazón y desde mi punto de vista lo que he aprendido en este camino espiritual es que Dios te habla todos los días pero no no es como en las películas no tal vez algunas personas les ha pasado no ha sido mi experiencia donde se abre el cielo y sale una voz divina y te dice Marco Antonio Lucía o Ernesto esta es tu misión no una imagen de un santo de una de la virgen empieza a hablar no yo siento que Dios nos habla a todos desde adentro porque Dios acuérdense yo sé que me estoy metiendo en temas espirituales no puedo evitarlo porque creo que somos seres espirituales creo que Dios no está afuera de nosotros literalmente cuando dicen Dios está en todas partes es eso no es algo que suene bonito Dios literalmente está en todas partes está en cada célula en cada molécula en cada partícula está vivo y vibrando ahí no es un señor allá arriba en el cielo yo sé que te lo pintan así pues para que lo entienda nuestra mente pero si profundizas más y entiendes realmente lo que te dicen en todas las prácticas espirituales del mundo es Dios está en todas partes y en todas partes significa en todas partes significa que está dentro de mí está en mi corazón y que cuando me habla y yo le digo Diosito ¿qué es lo que debo de hacer? me lo está diciendo de una forma tan hermosa y esa forma es diciéndome Marco Antonio esto es lo que te gusta yo ya te diseñé ya te respondí esa pregunta desde antes de que lo preguntaras porque cada vez que quieres que encuentras algo que te hace feliz y que te hace sentirte grande y productivo cuando te conectas con los demás cuando sirves a los demás a través del talento que yo te di sea cual sea tu talento ahí está la respuesta a tu pregunta el problema es que no hemos aprendido a estar presentes con nuestro corazón y escuchar a nuestro corazón yo uno de los mejores consejos como amigo que les puedo dar cuando la gente me pregunta es que no sé qué hacer con mi vida la respuesta que les doy es bueno ¿qué te gusta hacer? ¿para qué eres bueno? y la vocecita en la mente es que no soy bueno para nada ¡alto! la vocecita la mente el miedo el ego como le quieran llamar de ahí no viene la respuesta la respuesta viene del corazón cuando la vocecita te empieza a decir estas cosas le tienes que decir ¡alto! ahí tenemos de eso se trata el entrenamiento sistemas de manejo de la vocecita está en marcoantoneregil.com diagonal vocecita ese es un sistema para aprender a entrenar la vocecita en tu mente en cuestión de segundos volviendo al tema tengo que conectarme con mi corazón y la pregunta que muchos me hacen es ok ¿y cómo distingo cuando me está hablando mi corazón y cuando me está hablando la vocecita en mi mente es decir mis miedos es una magnífica pregunta y es muy sencillo el corazón te va a decir ¿qué? el corazón te va a decir ¿qué es lo que quiere manifestar? eso es lo que quiero manifestar quiero ser dueño de un negocio quiero ser mi propio jefe quiero tener una familia quiero ser el mejor chef del mundo quiero ser actor quiero ser abogado y ayudar a las personas o ayudar a los animales quiero ser político y cambiar a mi país quiero lo que sea el corazón te habla y te dice el qué pero la mente la vocecita o el miedo inmediatamente entra y te dice ah pero ¿cómo le vamos a hacer? y si no sabemos cómo le vamos a hacer entonces no podemos seguir eso ¿cómo? a ver explícame ¿cómo? y todos los maestros los grandes maestros de desarrollo personal los grandes maestros espirituales te subrayan esto tu misión no es desarrollar el cómo tu misión es sintonizarte en el qué ¿qué es lo que vine a hacer en este mundo para manifestar? ¿qué es lo que está en mi corazón y quiere salir adelante? ¿qué es lo que haría aunque no me pagaran el dinero? ¿qué es lo que haría aunque si yo tuviera es decir una de las formas de encontrar tu qué o sea cuál es tu misión que hay en tu corazón es simplemente responder esta pregunta y por un momento te pido que si no estás manejando y si puedes hacerlo cierres tus ojos obviamente estás haciendo una actividad que requiere de tu atención no lo hagas pero concéntrate en esta pregunta que te voy a hacer si el dinero no fuera un problema si no tuvieras que conseguir dinero porque por alguna u otra causa tienes dinero no hay problema tú y tu familia están bien imagínate que estás un día despiertas y tienes todo el dinero que necesitas si el dinero no fuera un problema ¿qué te gustaría hacer? ¿a qué dedicarías tu vida? ¿qué harías gratis? ¿dónde está tu corazón? ¿qué le hace feliz a tu corazón? no importa qué dice la gente no importa si está de moda no te importa si las estadísticas dicen que funciona o no funciona no importa que tu familia lo haga o no lo haga o le guste o no le guste a ti a tu corazón qué es lo que le gusta porque así de sencillo ahí está la respuesta querer salir adelante en la vida o encontrar tu felicidad haciendo algo que no te gusta va en contra de lo que creo que es tu misión en la vida porque Dios o sea sería una incongruencia si tu misión es por ejemplo ser médico o ser científico o lo que sea ¿por qué Dios habría de darte el gusto y las habilidades porque si te gusta algo normal eres bueno en eso o sea si te gusta te gusta de verdad es porque tienes habilidades para para eso ¿por qué Dios te daría esas habilidades y ese gusto natural si no quisiera que siguieras esa misión? para mí ahí está la respuesta Dios está hablando desde el corazón el universo está conectándose contigo desde adentro del corazón y eso es lo que tienes que seguir la mente debe decir ¿pero cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? bueno el cómo escúchame lo que te voy a decir el cómo se manifiesta después de que identificas el qué se manifiesta automáticamente una vez que tu corazón dice ok esto es entonces al revés pongo mi mente al servicio del cómo del qué perdón el cómo vendrá después le dice a la mente ok eso es lo que vamos a hacer pero es que no se puede es que está muy difícil como me decían a mí está muy difícil y tú estás en Tijuana y tienes que irte a México imagínate para meterte a la tele te avientas te tienes que aventar no a lo tonto no a lo bruto no sin inteligencia no sin preparación no estoy diciendo nada de eso pero te avientas dices lo voy a hacer y lo voy a empezar a hacer voy a poner en acción la energía voy a empezar a hacer cosas y voy a aprender sobre la marcha voy a voy a voy a con inteligencia voy a ver a otras personas que hacen lo mismo voy a leer los libros voy a tomar la educación necesaria o voy a ser aprendiz de alguien voy a servir a alguien que me puede enseñar cómo hacer esto pero las cosas se van a manifestar yo te podría contar muchas y muchas anécdotas de cómo en mi vida cosas así se manifestaron recuerdo cuando fui a la a la Ciudad de México después de años de trabajar primero en Ciudad Obregón en radio y luego en Tijuana en radio y dije bueno me tengo que ir tengo que irme a la Ciudad de México porque yo no quería vivir en la Ciudad de México pero dije allí es donde está está la televisión internacional o sea desde México la puedo la puedo hacer en el resto de América Latina y a lo mejor un día Estados Unidos Estados Unidos no pensé porque no hablaba inglés aunque estaba en la frontera pero dije bueno tengo que hacerlo y me fui me fui a México sin trabajo yo no tenía nada y me quedé en casa de unos primos que me hospedaron ahí por meses yo no tenía dinero estaba estaba endeudado me llamaban los abogados de la tarjeta de crédito porque estaba endeudado y no podía pagarles había dejado todo lo que tenía en Tijuana mi mamá estaba enferma fue una situación horrible yo lloraba en las noches fue una angustia horrible pero seguía mi corazón y me fui a la Ciudad de México y fui toqué puertas y puertas y trataba de hacer citas y nadie me recibía y hubo momentos oscuros y tristes donde decía bueno Dios mío qué va a pasar o sea qué vamos a hacer cómo lo voy a hacer para salir adelante y justo cuando vino el momento más oscuro cuando ya no tenía nada de dinero cuando ya no sabía ni cómo iba a subsistir un día estaba en las oficinas de Cablevisión en la Ciudad de México con un gran amigo que se llama José Bastón y que había trabajado con él en Televisa Tijuana y él me quería ayudar pero él no tenía en ese momento el poder o la influencia para darme un programa de televisión o para darme trabajo él estaba también desarrollando su carrera en la Ciudad de México no tenía la forma de ayudarme estábamos ahí hablando y un amigo de él estaba organizando una competencia que se llamaba Intercolegial de Baile que en ese tiempo no se había transmitido en televisión era una competencia entre las escuelas privadas de más dinero de la Ciudad de México donde sus alumnos hacían bailables pero con mucha una superproducción luces, vestuario, maquillaje contrataban a los mejores coreógrafos y me dijeron hoy es la eliminatoria hoy es la tercera eliminatoria es en un bar que se llamaba El Quetzal me acuerdo en Reforma y me dijeron y el conductor que tenían se les enfermó o no sé qué pasó y me dijeron y hay 500 pesos que no es mucho obviamente pero en ese momento para mí era todo no estaba ganando nada entonces 500 pesos wow y dije sí claro ¿cuándo? hoy ahí estaré bueno esa noche y esto lo voy a contar en más detalle en mi libro que estoy escribiendo que espero publicar para finales de este año esa noche yo no creo en la casualidad creo en el poder divino y creo que que Dios está ahí cuando cuando tú te avientas cuando tú das el paso y lo sigues y sigues a tu corazón que es Dios me explico esa noche estaba participando ahí mi queridísima amiga Karina Velasco era una estudiante y estaba bailando hija de Don Raúl Velasco que en ese momento era el productor más importante de la televisión en América Latina hacía siempre en domingo y era lo que él tocaba se convertía en oro en la televisión yo como sabía yo como sabía el camino los caminos y la recompensa que Dios me tenía preparado yo simplemente supe este es el que voy a ir no sé cómo no lo podría haber yo diseñado pero esa noche conduje y esa noche estaba en el público el hermano de Karina Arturo Velasco y me cuentan ellos que el evento fue un desastre los meseros se cruzaban estaba era un evento chiquito porque era una prelimina era una eliminatoria y no había producción y yo estaba acostumbrado porque venía de hacer radio y televisión en Ciudad Obregón y en Tijuana sin mucho dinero entonces estaba acostumbrado a improvisar y me acuerdo que me dijo Arturo que me le quedé muy grabado y que le mencionó a su papá le dijo oye hoy en la noche el equipo de Karina ganó gracias a Dios para mí para ella que bueno pero a mí me convino mucho eso ella ganó y le dijo ay por cierto el conductor que estaba ahí estuvo muy divertido porque era un desastre y pudo controlar la situación y se les quedó grabado viene la final y esa final ya se transmitió para televisión con producción y todo y don Raúl Velasco el papá de Karina fue a ver a su hija competir y me tocó conducir de nuevo la final y me vio me vio trabajando ahí y en mi libro cuento con más detalle la anécdota pero me vio trabajando ahí y a raíz de ese de ese contacto que tuvimos él se acercó hombre conmigo se portó siempre de maravilla se acercó a mí y me dijo que me iba a dar mi primera oportunidad en televisión en cuanto hubiera la posibilidad que le gustaba mucho cómo trabajaba etcétera bueno yo lloré no sabían cómo le di gracias a Dios o sea en el momento que pensé que estaba todo más oscuro y que estaba yo más abandonado y que nada nada surgía el universo estaba arreglando un rompecabezas perfecto para que yo estuviera esa noche ahí conduciendo con Karina para que el hermano de Karina me viera para que el papá de Karina don Raúl Velasco que era el productor más poderoso que había en la televisión en ese momento el más exitoso me viera y unos meses después me dio mi primera oportunidad en el festival Acapulco en un especial que era para Univision y Televisa y ahí hice mi debut y de ahí empecé a conducir programas y desde etcétera ya vienen otras cosas en mi libro les digo voy a cuento mucho más en específico esta anécdota pero a lo que me refiero con este ejemplo es yo no sabía el cómo si yo le hubiera hecho caso a mi mente cuando estaba en Tijuana y mi mente me decía es que cómo lo vamos a hacer cómo vamos a ir a la Ciudad de México cómo nos vamos a conectar con un productor y cómo si no conoces a nadie cómo, 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 cómo no, no te vayas qué miedo quédate aquí un tío me decía me decía era veracruzano y me decía oye hijo yo creo que tú deberías de quedar acá en Tijuana hacer una carrera aquí la gente te quiere mucho para qué te arriesgas a irte para allá y todo me acuerdo cuando me dijo eso y dije no tío yo sé que me quieres ayudar pero ni me digas eso ni me digas eso porque no, no, no él me lo decía con amor y con me quería proteger pero si yo hubiera hecho caso a su vocecita o a mi vocecita a mi miedo y no me hubiera ido a México pues Dios no me hubiera podido ayudar pero cuando yo decidí seguir a mi corazón y seguir a mi a mi intuición sin importarme cómo las cosas se dieron porque entonces estaba yo alineándome con mi misión y este ejemplo que les doy es aplicable para todos estoy conocido a tanta y tanta y tanta gente que cuando decide seguir a su corazón y decide seguir su misión en la vida las cosas se manifiestan como dice Pablo Coelho el universo conspira Deepak Chopra también lo dice en las siete leyes espirituales del éxito el universo el universo conspira todo parece que en forma perfecta se armó para ti pero si tú no sigues a tu corazón si tú renuncias a tu misión si tú renuncias a a a seguir lo que está dentro de ti lo que te hace feliz tú solito te separas de la felicidad y vives frustrado porque de parte nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubiera seguido a tu corazón y eso es lo que lo que yo no le deseo a nadie yo les deseo que sigan a su corazón y si el sueño grande se da o no se da bueno los caminos de la vida y las lecciones que tenemos que aprender son 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 muy misteriosas pero es mejor intentarlo aunque no lo logres en un momento dado a lo mejor sale otra cosa que te hace incluso más feliz de lo que pensabas si lo sabes reconocer en el camino pero el tema es intentarlo porque si no lo intentas cómo vas a saber lo que hubiera sucedido si hubieses corrido ese riesgo entonces el tema del programa es qué es lo que nos separa de la felicidad bueno lo que en mi experiencia personal les puedo decir es que creo firmemente que nosotros mismos nos separamos de nuestra de nuestra felicidad que nosotros somos el primer obstáculo de nuestra felicidad que el problema está entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha en esa vocecita que tenemos en la mente que todos la tenemos y no está hable y hable y hable y hable todos los días diciéndonos cómo cuidarnos cómo no equivocarnos no va a ser ridículo no te van a rechazar no hagas esto no hagas aquello si no la domesticamos esa vocecita nos separa de la felicidad porque nos impide seguir a nuestro corazón eso es y nos empieza a decir mentiras nos empieza a decir que vamos a ser felices el día que tengamos tal cantidad de dinero y que vamos a ser felices el día que tengamos tal carro y que vamos a ser felices el día que tengamos tal casa o el día que vivamos en tal ciudad o el día que tengamos tal reputación o el día que seamos famosos o el día que estemos delgaditos y fuertes como los artistas de Hollywood o el día que me case o el día que tenga hijos o el día que me divorcie o el día que mis hijos crezcan etcétera etcétera y nos pasamos la vida entera escuchando a la vocecita que nos está postergando la felicidad diciendo que la felicidad viene de afuera que el día que tal cosa pase el día que el gobierno cambie el día que el día que mi jefe me pague más dinero el día que mi mujer cambio que mi novia cambie el día que que mis papás cambien el día que que la televisión cambie que tal partido político cambie el día que o sea el día que alguien o algo de afuera cambie ese día voy a ser feliz y ahí no está la felicidad la felicidad la felicidad está adentro adentro de tu corazón adentro de ti tú eres el único que te puedes hacer feliz y una de las fórmulas o de los pasos básicos para ser feliz es seguir a tu corazón hacer lo que amas hacer hacer lo que se manifiesta en ti quieres jugar a fútbol juega a fútbol quieres cantar canta quieres escribir libros escríbelos quieres ser científico sé científico quieres ser abogado sé abogado quieres especializarte en tal o tal haz lo que quieras pero ojo no te me confundas no quieres ser cantante porque quieres ser como Luis Miguel si quieres ser cantante es porque te hace feliz cantar no el ser famoso mucha gente dice bueno me da tristeza incluso cuando veo a mucha gente que los veo se meten a estudiar actuación y su motivación por ejemplo es salir a la tele yo hablo de eso porque es mi medio cada quien aplíquelo a la zona donde ustedes se estén manifestando pero me dicen les pregunto ¿por qué quieres salir a la tele? es que quiero ser famoso wow de hecho ser famoso va a ser una de las cosas más molestas que vas a vivir una vez que seas famoso Orson Welles uno de los grandes actores de la historia del cine en Estados Unidos decía que la gente que trabajamos en el cine o en la televisión pasamos la mitad de nuestras vidas queriendo ser reconocidos y la mitad de nuestras vidas escondiéndonos porque cuando eres famoso se te va tu vida tu privacidad y ese es otro tema no me quiero desviar pero la fama no nos hace felices lo que a mí me hace feliz es este momento en que yo me estoy manifestando y hablándoles y pudiéndome comunicar con ustedes y ver a la gente sonreír en un programa de entretenimiento o ver a la gente cambiar cuando damos nuestros trayeres de crecimiento personal y ver a la gente cómo se transforma o ver una retroalimentación de que escucharon el podcast y algo que dijimos les sirvió o que un video que pusimos en el sitio de internet les inspiró un cambio les tocó el corazón eso es lo que me hace feliz la fama es bonita cuando estás ahí en el momento en este sí pero pero pierdes toda tu privacidad o sea es un auge a doble filo entonces esta gente que se mete a los medios para ser famoso no va a ser feliz no está siguiendo a su corazón está siguiendo a su ego a su vocecita que le está diciendo algo superficial el día que seas famoso vas a ser feliz el día que seas alguien importante ante los ojos de los demás vas a ser feliz y esa es la puerta falsa no somos la felicidad no viene de lo que la gente opina de nosotros la felicidad no viene del ser reconocidos públicamente la felicidad viene de adentro del corazón de manifestar y hacer lo que amamos lo que nacimos para ser ojo no estoy diciendo lo que tenemos que ser estoy diciendo lo que nacimos para ser y que es lo que nacimos para ser solamente cada quien tú que me estás escuchando solamente tú lo puedes saber y tienes que escuchar a tu corazón no a mamá no a papá no a los hermanos no a mí no a nadie sino a tu corazón a menos que la gente que esté a tu alrededor sea gente que tenga desarrollo personal y en vez de decirte qué es lo que tienes que hacer te ayude a encontrar lo que amas y lo que te gusta hacer así no te preguntas a ver qué es lo que te gusta qué es lo que disfrutas porque la vocecita la vocecita en tu mente te va a decir no yo no soy bueno para nada a mí no me gusta nada yo soy un sonso menso mediocre eso son puras mentiras todos los seres humanos nacimos ya con un enorme regalo dentro de nosotros el tema es reconocerlo y manifestarlo sigue a tu corazón sigue a tu inspiración sigue a a a tu entusiasmo la inspiración y el entusiasmo son otras cosas más que el gran espíritu la gran energía el gran amor que muchos le llaman el universo otros le llaman dios como ustedes le quieran llamar pero es esa fuerza divina enorme que no conoce límites manifestándose a través de ti entonces dicen los grandes maestros espirituales que nuestro estado natural es la felicidad que la felicidad no es algo que tenemos que alcanzar y que buscar como si fuera un trofeo y estuviera en la punta de una pirámide nuestro estado natural es la felicidad nuestro estado natural es el amor nuestro estado natural es la paz pero cuando nos estamos preocupando de ser alguien que no somos de queriendo ser importantes de querer tener mucho más dinero de querer una casa más grande querer tener cosas buscar la felicidad en otros lugares afuera decir el día que tenga novia voy a ser feliz el día que tenga novio me va a ser feliz nadie te puede hacer feliz el único que puede hacerse feliz es tú mismo y la forma de ser feliz es crear esa conciencia la conciencia es justamente como ponerle luz a algo que estaba oscuro decir ah ya entendí la felicidad no viene de afuera viene de adentro como viene de adentro siguiendo a mi corazón y entendiendo que nada ni nadie que esté afuera de mí puede darme la felicidad yo puedo hacerme feliz solamente a mí mismo a través de conocerme a través de dejar de vivir en el chisme en la crítica en las en estar esperando que las cosas sean de la forma que yo digo que tienen que ser el tener envidias el tener violencia hacia los demás etcétera etcétera ahora esto no quiere decir que no vamos a luchar por las cosas que están en nuestro corazón si a mí me interesan como ustedes lo saben me preocupa el tema del abuso de los animales me preocupa el tema de la discriminación a las mujeres a las diferentes razas a la gente gay el abuso infantil o sea hay muchas cosas que en mi corazón quieren manifestarse y si tengo que ser parte del cambio eso está bien pero es muy importante que manifieste yo mi corazón y ese cambio que quiero lograr en el mundo empezando adentro de mí o sea si quiero paz en el mundo y quiero que todas las especies sean respetadas y que todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y que la gente se deje de dividir porque son peruanos argentinos mexicanos estadounidenses o que se dejen de odiar a unos a otros por diferente raza sexo-religión este niño mexicano Sebastián que bueno no es mexicano es estadounidense que nació en San Antonio Texas pero que es de padres mexicanos y que salió vestido de mariachi cantar el himno de Estados Unidos y la gente la aplaudió de pie y todo bueno y una bola de racistas salieron a atacarlos si yo me enojo con esos racistas y los ataco y les digo que son una bola de tales por cuales y soy violento con ellos no estoy creando paz estoy haciendo lo mismo que ellos hicieron con Sebastián y eso es una parte muy difícil de entender como puedo manifestar a mi corazón y decir oye yo creo en la paz en la igualdad el niño puede ser moreno y se puede vestir de charro porque es un ciudadano de Estados Unidos y San Antonio Texas tiene una influencia tan mexicana porque era parte de México originalmente hace muchos años y la gente los latinos que viven ahí se manifiestan como muy similarmente a la gente de México que vive en México y bueno el traje de charro es parte de la cultura también de Texas y de San Antonio les guste o no les guste pero lo tengo que decir con amor y con paz porque si soy agresivo y los insulto estoy haciendo lo mismo que le están haciendo a él y esa no es la felicidad la felicidad la voy a sentir únicamente cuando yo estoy en paz entonces mejor me concentro en darle amor a Sebastián en apoyarlo en estar en pro de la felicidad en pro de la igualdad de razas en pro de la igualdad de todos los seres humanos en la unidad de todos y no en la separación ellos se separan del niño y lo atacan y yo me separo de ellos y los ataco estoy creando más violencia por eso también cuando hablamos el tema de las corridas de toros si tú estás a favor de la abolición de las corridas de toros pero vas y dices que se mueran los toreros y insultas a los taurinos y los dices que son ignorantes y que estás creando la misma violencia que supuestamente quieres terminar la única forma que vamos a contrajear de paz es siendo paz es siendo la encarnación de la paz y eso no es otra cosa más que permitirle al universo a Dios que se manifiesta a través de ti porque Dios es paz Dios es amor Dios es tolerancia Dios es unidad y si no les gusta la palabra Dios díganle universo o díganle de la forma que quieran según sea su creencia hay uno solo hay una sola energía universal díganle como quieran pero la esencia es el amor entonces soy yo el que me puedo hacer feliz como viviendo en paz dejando de operar desde mi ego manifestando mi corazón y siguiendo mis pasiones pero creando paz y eso no es algo que se consigue de la noche a la mañana es un proceso es una práctica por eso la espiritualidad se le llama una práctica es una práctica espiritual igual que practicas el fútbol el béisbol que practicas para ser arquitecto para que practicas el dibujo practicas tu espiritualidad practicas la paz practicas el amor y lo vas aprendiendo poco a poco a eso venimos por ahí empecé en todo este tema que somos seres espirituales que venimos a encarnar a un cuerpo físico que nos va que tiene un ego para sobrevivir físicamente y que quiere apegarse a las cosas y que quiere criticar y que quiere juzgar en la medida en que yo voy entendiendo quién soy realmente y empiezo a poner espacio y empiezo a crear paz en mi vida y empiezo a transformarme yo entonces el mundo a mi alrededor se empieza a transformar y empiezo a ser más y más y más feliz y puedo trabajar y ganar dinero y puedo compartir con otros que lo necesitan y ayudar a a la gente que creo que puedo ayudarle y enseñarle a los demás en fin empiezo a manifestarme empiezo a ser luz en el planeta empiezo a traer paz conocimiento educación un ejemplo gandhi dice que la única forma de lograr la paz mundial es desarrollando la paz interior repito gandhi mahatma gandhi que liberó a la india del país más poderoso del ejército más poderoso de sus tiempos en que era inglaterra liberó a su país con ayuno un flaquito vegetariano con ayuno con paz con amor logró liberar a su país del ejército más poderoso del mundo sin derramar una gota de sangre gandhi dijo que la única forma de lograr la paz mundial es desarrollando la paz interior y eso para mí es la felicidad es una práctica mientras más en paz estoy empiezo a sentir el amor empiezo a sentir tolerancia empiezo a entender que la gente que piensa diferente que yo pues bueno a lo mejor están a lo mejor saben más que yo a lo mejor no pero cada quien tiene su camino y no es mi obligación cambiarlos ni hacerles entender que están mal no mi obligación es pulirme a mí mismo ser como los grandes maestros espirituales como Jesucristo que era un ser de paz y ha habido otros maestros y no quiero meterme en temas religiosos simplemente cada en muchas épocas ha habido diferentes maestros que han enseñado el taoísmo o el budismo o el cristianismo y no hablo de las religiones hablo de la espiritualidad y todos estos santos de San Francisco de Asís y los santos de todas las religiones que han existido en el mundo han encontrado la paz y los ves y los sientes y simplemente se respira una tranquilidad y una paz adentro de ellos porque no están buscando imponerse con los demás simplemente están trabajando en su paz interior y desde ahí se contagia entonces finalmente el tema de este podcast era ese si bien no puedo darles una fórmula para ser felices porque cada quien la tiene que descubrir si quería compartir con ustedes las cosas que en mi experiencia personal me han mostrado que no son la paz y les repito la violencia no es la paz la crítica no es la paz el chisme no es la paz el juzgar a los demás no es la paz el insultar o humillar a los demás personalmente o a través de redes sociales el famoso bullying todas las cosas no son la paz no son el amor incondicional para mi son energías que están alejadas de Dios y por lo tanto al alejarse de Dios se alejan me alejan a mi yo me alejo a mi mismo de ser feliz ese es mi pensamiento personal y espero que estas reflexiones les hayan les hayan servido les recomiendo muchísimo libros que pueden empezar a leer si no lo han hecho por ejemplo los cuatro cuerdos de don Miguel Ruiz y la maestría del amor de don Miguel Ruiz que es filosofía tolteca un autor mexicano de gran renombre a nivel internacional y también les recomiendo que si quieren aprender a manejar esa vocecita en su mente bajen el entrenamiento que tenemos que se llama la vocecita es marcoantoniorregil.com diagonal vocecita y pueden escuchar la introducción gratis en mi sitio de internet y de ahí tomar la decisión y lo pueden pagar con paypal y no les llega por correo si no es un download lo bajan a su a su mp3 y ahí vienen 20 técnicas para manejar la vocecita es para empezar este entrenamiento de que yo voy a a convertir a mi mente en mi aliado y no voy a permitir que mi mente se apodere de mi y me aleje de la felicidad y me aleje de mis sueños se los recomiendo mucho y les quiero agradecer enormemente que nos sigan en este podcast y la próxima semana como les dije tendremos de regreso a la doctora Liliana Kabuli próxima semana también estará Karina Velasco no sé en qué orden van a estar pero las tendremos en las próximas dos semanas el podcast está disponible en iTunes en iTunes lo pueden bajar hay una aplicación que se llama Podcasts en plural Podcasts y ahí se pueden suscribir bajan el app y en su teléfono mp3 computadora automáticamente les llegan las actualizaciones semana a semana del podcast que los domingos publicamos pero la pueden escuchar cuando ustedes quieran y también estamos en Stitcher punto com Stitcher S-T-I-T-C-H-E-R punto com que es otra aplicación donde también puedes escuchar programas de radio podcast etcétera etcétera entonces sea en la aplicación Podcasts o en la aplicación Stitcher nos pueden escuchar y se suscriben a nuestro boletín en marcoantonieregil.com denos sus datos para que cada semana también les mandemos el link del capítulo y les damos información exclusiva de eventos productos entrenamientos noticias cosas nuevas para estar en contacto directo con nosotros la encuesta sigue ahí arriba la encuesta estás a favor de la abolición de la tauromaquia o de las corridas de toros vota por el sí si crees que no debe desaparecer vota por el no va ganando el 80% de la gente poco más poco menos va votando por el sí la encuesta la vamos a cerrar cuando llegue a 10 mil votos y la voy a compartir con medios de comunicación para que el voto de ustedes la opinión de ustedes cuente es una forma pacífica de decir que es lo que pensamos y luchar en forma pacífica respito sin odio sin violencia por los cambios que queremos ver en el mundo gracias soy Marco Antonio Regil abrazos y hasta la próxima nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video